Cada vez que llueve, las vías y viviendas del barrio Porvenir sufren algún tipo de afectación. Esta vez son los pozos sépticos los que mantienen preocupados a los habitantes de la zona. Hallaron todos los pozos sépticos de ahí hasta la finca El Porvenir. Imagínense usted el olor que nosotros tenemos que soportar en el barrio fuera del aseo. Y esas familias que son vulnerables, que tienen niños, viviendo prácticamente en el estiércol porque no hay ninguna solución. En algunas de las viviendas los olores son insoportables, además de afectar la frágil estructura de los inmuebles. Ha habido el pozos sépticos que lo tenemos muy cerca de las casas, no hay más espacio por lo que hemos hecho ahí. Hay malos olores, ha habido muchos zancudos, ha habido dengue, había una niña que la hospitalizaron. Mi hermana sufrió también de eso, del dengue. Los pisos se egretearon, la casa de acá al lado se egreteó, la de acá también. Yo pasé la carta a Infraestructura, a Infraestructura le echa la culpa, se la voltea al EMPAS. Y el EMPAS dice que ellos no tienen alcantarillado y que por eso ellos no pueden hacer nada más. Sin embargo, ellos se oprecieron a servirnos el tanque para hacer el saqueo de los pozos sépticos, pero igual no hay por dónde meter la máquina. Entonces necesitamos es que el gobierno se concientice que la Infraestructura y la malla vial, que por favor hagan el arreglo primero de la vía de la Casona, que es una entrada principal a la vía Girón. La comunidad espera que la EMPAS y la alcaldía de Bucaramanga se pongan de acuerdo para llevar el alcantarillado a varias de las viviendas del porvenir y así erradicar los malos olores y problemas de salubridad que ocasionan los pozos sépticos.